de los distintos países de América del Sur, que no se preocupan, lo más mínimo por la desintegración general, que sólo se interesan por el desarrollo de los chakras, por las iniciaciones, por los braes, por los paeles, pero que nunca pensaban desintegrar el ego, a pesar de haber estudiado en el libro titulado sin corrupción de lo mexicano, comprobuniendo la baja, y tendría que decir a ustedes, que de entre todas las correspondencias que reciben, que partan, no es el libro hasta ahora en las primeras cartas, ya no se pregunte por la desintegración general. Todos me piden poderes, graves, iniciaciones, dinero, que les descubren la salud, etcétera, pero no me hayas dado de tanta correspondencia, son las cartas de alguien que estés interesado en lo que te dará el ego. Todos quieren dinero, posiciones sociales, casarse, descasarse, comodidades de todo espeso, iniciaciones luminosas, mujeres y chavones. Pero ninguno me escribe algo sobre la desintegración del libro. Por lo tal, me encuentro verdaderamente exalentado, bastante en Cristo. Estoy pensando que lo único que vamos a tener ahora va a ser una buena cosecha de tabla justa, con doble sexo de cabra. Y eso es lamentable. Y eso es lamentable. Más que así, en nuestro país, hay cierta intípulpo de la desintegración del libro. Muchos hermanos, no solamente de aquí, sino también en las provincias, en el norte, he visto que se interesan especialmente por la construcción del libro. Lo que no sucede en Centroamérica, ni en Ciudad América. Doloroso es decirle, pero después del lado está. ¿Hay alguna cosa, perdón? A ver, en mi nombre, maestro. Ya que la música también nos lleva a las publicaciones, habrá alguna nota musical, y especial, y espero que ustedes quieran despertarnos. ¿Y cuál sería esa nota musical? Pues, es el día que está la escura, pues, transformarse, de convertirse en un mago poderoso. Porque resulta que la calla no es el Señor, pero no la descubrirá. El ego no te la deje. Si ese ego se estuviera callado, se pierde un tanto. La descubriría. Entonces aprendería a sentar el examen del cuerpo, ¿sabes? Convertirías en un investigador, pues, de los mundos. Pero para poderla escuchar, ustedes también, de la conocida. Es el trabajo, tú quisieras, bueno. A ver, además, ¿cómo se podría decir que una persona que haya acabado con su experiencia, que el otro, como un activador, convirtió, que no sea capaz después de decir, que uno igual dice, pues lo sabamos que han causado una persona 죄송andosa. ¿No hay que cambiar en tu libro? Sucería que sencillamente lo que había sucedido a todos los ángulos. y esa fue más que suficiente para que se muriera, o sea, que nada, bueno, entonces ahí luego, resucitar a los tiempos ya desintegrados. En esa forma, está entendido. Un instante que uno ha iniciado el sentido de ese mismo, es un discípico para comenzar a crear, no hay voluntad de negar, o para resucitar a los que ha muerto. Problema. También resucita acumular el término entre sus propios sentidos. Esa es la esperanza que va a tener con que uno se los tiene un instante en el mismo, para que los joes muertos cometen a los principales. ¿Cuál sería entonces que lo hagamos formatorios, y de alinearse para abajo, de los cuerpos citados entre ellos? Es decir, ya el residuo óseo, ni siquiera ni siquiera ni se queda en nuestra gastronomía, ¿no?, el abominable órgano, que no está asiguado. Pero basta, un segundo, entonces, dijimos ese mismo, para que, ni para que ese órgano, aproveche, en su posibilidad integral y transforme, cualquier expedición. Es el número 8. A ver, hermano. ¿Tiene algo que ver el centro hidroplástico, en el pleto solar, en la fabricación de solloes también? Buenas también ganan papel. Pero, por muy grandioso que sea su papel distribuido, yo, tenebroso, estaba, no hay duda, es que, tiene la gente, claro, aquel abominable, recibo del abominable órgano, profunda, etc. así, pues, lo principal, es la partícula, esa hoja, que queda como algo, no se quiere, desde la nominable órgano, perfecto artístico, es eso, que se encarga de transformar las intrusiones, en una relación. En el caso, de que la persona, general, en la formación, de allá, de los discípulos, que sea un maestro, que ahora, en los formatorios, allá, y, ya, de los discípulos, entre los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. Pues, obviamente, que, todo lo que es, con relación, la desaparición del cuerpo físico, es algo, muy importante, pero, tengas en cuenta, que, hay partículas, que se corresponden, por ejemplo, por ejemplo, que es el cuerpo anticorrectónico, de alguna forma, porque es físico, y su anatomía, tiene sus correlaciones, lo mismo, con los cuerpos mental, y el chalque, mas que alguien, no ha creado tal efecto, individualmente, pues, tiene sus correlaciones, también, en el término, sus correlaciones, relacionadas, con el abominable, o el abominable, o el abominable, o el abominable, que ahora, en los yoes, más pesados, en los yoes, de noventa y seis, de ellos. Si una persona, acaba de encontrarme, en los yoes, aún, tiene posibilidades, en los yoes. Acabaron todos, en los yoes, no significa, perderse, y le dijéramos, ya, exérito, de la posibilidad, de los yoes, hasta los diáxicos, en los yoes, en los yoes, en los yoes, en los yoes, ya, 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 y, justamente, más, todos, los que nos encontramos, una persona, despierta, todos, y así, si han leído, a mí, tú, y te das cuenta, que existen aquí, y si han leído, también, el tercer forum, en la Oficina Secreta de la Oaxaca, sobre antropogén, y si sabes muy bien, la experiencia de los que son los, los insonales, que se volvieron un anex, y de esos, los insonales, que se cajeron, de esos títulos, que ahora son personas de unidad, que no es un problema, pero si quieres explicar, que no es exclusivamente por el interés, no es que, el interés competir tiene un investigador de los registros atláticos de la naturaleza, y no solamente es posible despertar. Bueno, hermanos, creo que hasta ojo, hasta este momento, no han llegado a nuestra cajera, vamos a ir a partir, y para mí, la opción final.